El municipio de Neuquén planteará un incremento de tasas en el rubro comercial con un tarifario nuevo en inspección e higiene para los sectores que son considerados grandes generadores para solventar la recolección de residuos. La concesión de CLIVA que vencía este año se extendió por 12 meses. Esta semana Río Negro entregó el primer certificado único de discapacidad. Es accesible desde la aplicación móvil o la web en forma digital y cuenta con la misma validez que su versión física. Un total de 15 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de distintas provincias fueron seleccionados como finalistas de la octava competencia argentina de tecnología. Hay un neuquino entre los finalistas. Se trata de Itaí Kravich, del Instituto Tecnológico del Comahue. Hoy se paga el segundo tramo de la suma fija compensatoria de la devaluación. Se trata del bono de 60.000 pesos que se dividió en dos pagos. Un joven de 23 años falleció tras sufrir un accidente en la zona de barras de Enrique Godoy mientras paseaba en su caballo. La triste noticia impactó fuerte entre las autoridades municipales y el Consejo Deliberante donde actualmente desempeñan funciones varios de sus familiares.